Dominicanos, dominicanas, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué ministro de educación nos gastamos que irrespeta nuestras leyes? Específicamente en este caso, la 4400 que exige la lectura bíblica en todas nuestras escuelas, porque según él, hay miles de niños y jóvenes haitianos que practican el vudú, una religión contraria a la nuestra. Este país se llama la República Dominicana, cuya bandera es la única del mundo que tiene en su emblema una Biblia. Esa bandera por la que nuestros patricios lucharon y todos nuestros antepasados, para que fuéramos hoy un país libre, un país con una cultura propia y nuestra fe inquebrantable cristiana. Señor presidente, usted tiene una tarea y tiene que dar la cara a usted por el país. El ministro de educación debe ser destituido por impartir un criterio contrario al nuestro, por impulsar una cultura contraria a la nuestra y apoyar una religión contraria a la nuestra. Pueblo dominicano despierta, no permitamos que la desfachatez de este desgobierno acabe con nuestra patria y se imponga sobre nuestros valores, sobre nuestros jóvenes que merecen conocer a Dios y enarbolar los principios de nuestra fe cristiana. Si no nos empantalonamos, si no tomamos cartas en el asunto hoy, si no enfrentamos estas nefastas pretensiones enérgicamente, demostrando nuestra disposición de defender a nuestros jóvenes y a nuestra patria, nos quedaremos acéfalos, solos, sin bandera, sin cultura y sin Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.